Fernando Mendoza dice, Dr. Villalob, ando pobre, ¿qué tan recomendable es la prostitución? Pues mira, no sé, tengo muchos amigos en Televisa que la practicaron durante años y tienen casas en el extranjero, compañeros agudores y actrices, sí es redituable, pero también no es únicamente dedicarte, hay que tener alma para hacerlo. Mira, puedes acabar viviendo en Hollywood casado con un empresario francés muy importante, o puedes acabar haciendo en el viaducto, así que también tú decides cómo llegas a este punto de tu vida. Piensa, ¿eh? Puedes acabar en Hollywood con empresario francés, o puedes acabar en el viaducto convirtiéndote en la bogue, o sea, ¿me entiendes? Cuánta sabiduría. Y nada más. Ay, doctor, doctor, usted siempre buscando la salud de sus pacientes, no se preocupen, tienen problemas de amor, quieren echar a perder su vida o recuperarla, para eso está el doctor Horacio Villalob.